no 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 se me ponga así pero usted no le hizo caso seguramente a su mamá vamos a ver primeramente dígame qué es lo que le pasa yo ayer salí con un muchacho salió con un muchacho y usted no había salido antes con otro hábleme con honestidad porque los médicos los curas los médicos los profesores en este país ya no son nada antes un profesor un médico era una gente de importancia hoy ya lo que se valora no hay por qué juzgarla usted lo más que yo puedo decir es que usted cometió un error por su juventud que edad tiene usted yo tengo 22 y cuando usted tenga la vida no lo dice yo la voy a ayudar venga acá qué es lo que le pasa dígame tenga 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 fe yo siento que estoy acelerado que le pasó es que ayer estuve con un muchacho por primera vez con un muchacho era muy muchacho era un hombre muchacho cuando te lo vio dijo este es un hombre como la edad de usted ya no sé con lo que tú te encontraste era tan hombre que ahora está todo asustado y te diste cuenta que a esta edad que se sabe cómo es la vaina si tú si tú saliste con él ayer pudiera ser que estés o mejor dicho que salgas embarazada pero todavía no lo sabemos ahora yo te voy a recetar algo que lo tengo aquí para que tú mi amor ese no es el problema tómate eso esas pastillas nos hacen efecto tres meses después ah pero hace tres meses que tú saliste con él no con otro ah con un hijo pero fue acá muchacha oye entonces lo único que tú tienes que hacer es esperar que se cumplan los nueve meses oíste y después me trae el niño tráelo cuando nazca tráelo cuando nazca ve con dios mi hijo tráelo cuando nazca manténlo bien eh dale su lecita cuando nazca volvelo que pase el siguiente doctor yo creo que yo voy a tener que cambiar esta clínica de lugar eh a mí no me llega nada bueno doctor realmente tengo muchos problemas no 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 ve acá se mace el hay una mata no 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 que pasa ni siéntese ahí siéntese ahí yo no tengo problemas que problemas tiene usted me siento incompletento y cuando uno no esta en estas condiciones sabe que tiene problemas precisamente por eso dígame me siento que el robo me esta haciendo daño yo me pongo tembloroso como falto yo le pongo de cierto que me esta bueno pero si usted tiene la conciencia si usted tiene la conciencia ya pues tengo todo tu personal vale la cámara aquí no pero venga ese trago de romo parece que tenia un gato porque me arruñola pero si usted tiene conciencia de que el romo le esta haciendo daño porque porque usted entonces no reduce un poco la cantidad de alcohol que esta consumiendo yo lo intenté e incluso yo lo dejé el romo yo lo dejé y dije ya es de la ultima vez que no veo y ya yo no ni queria ver el romo entonces cuando eso paso dije bueno no quiero mas romo en mi vida dije me liberé de la bebida y entonces que paso entonces ese dia salia a celebrar que habia dejado el romo y amanecime bien celebrando que habia dejado el romo entonces yo entiendo que esa situacion me ha llevado a mi a ser medio hasta irrepulsado yo no estoy cumpliendo en mi trabajo a veces David Pérez tiene una y no me encuentra porque no he llegado porque no he llegado pero dígame una cosa Karina se opero y yo la veo igual yo no se si le engañaron con a Manola ahí yo no se si le engañaron con a Manola ahí yo estoy perdido entonces el romo me tiene malo ella se quitó de la pantorrilla todavía estoy buscando de dónde fue que la juntaron pero ella se puso en otro lado entonces realmente es una situación que es muy preocupante mire yo a veces estoy bien antes de ver pero cuando veo me convierto en un irresponsable a veces yo cojo ropa fia y la cojo sano pero cuando van a cobrarme ya que estoy borracho me niego a hacer el pago y eso es el resultado de maqueto romo que me estoy bebiendo descontroladamente yo tenía incluso una mujer antes de la que tengo ahora coño no me diga y me ha desacreditado yo tenía la mujer antes de la que tenía ahora y la dejé porque realmente me falló me salió mala me salió mala me engañó coño con otro hombre con otro hombre no no que me rompo un potero y el romo para mí es sagrado y yo me pongo violento cuando bebo como tiene que ser coño un hombre bebiendo coño hay que respetarle la bebida cabajo y me da por no pagar por ejemplo usted está viendo esta consulta si cuando viene a ver a mí me da por no pagársela porque eso es el romo si 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 espere wey 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 que paso que paso que paso porque estaba viendo mi romo a coño y si te me vas sin pagar la consulta pendejo ay 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 ay